Mi pueblo se mueve en trole, en buses y en bicicleta, por las calles de mi Quito se respira su grandeza. Allá donde no llega Twitter, allá tenemos escuelas, tenemos a Barrera, un alcalde de primera. Augusto es el pueblo, Augusto es gestión, Quito camina seguro porque el pueblo tiene opinión. Vaya y pregunte con quien estamos a gusto. Abren huecos, vuelta, tapan, hija, ya no se sabe qué mismo hace, ya no se sabe qué mismo hace. El pueblo está, yo con Augusto, señor candidato, aquí no me cae por gusto, aquí no me cae por gusto. El pueblo está, yo con Augusto. ¡Qué bruto, pocalicero! No vote por el que no respeta la ciudad.